No mi casa, otra vez. Es mi hogar, ¿saben? Y a ver, si se van a quedar, ¿por qué no lo dicen? ¿Y por qué dejan su hogar? ¿Cómo sabemos que no son fugitivos de la ley? Está haciendo que nuestros invitados se sientan incómodos. Y usted no hace preguntas básicas. Tal vez no lo deje muy claro. Su opinión no es requerida. ¿Para qué coincidir? ¿Qué importa que no seamos iguales? La ira no siempre es la respuesta. Que siga el tour. A surfear, chicos. Eso salió bien. Para mí... Torpe. ¿Cómo nos haces falta en este momento? Y de hecho... ¡Oye, Chuck! ¡Soy Red! ¡Ven de volada! Hola, mamá de Chuck. Su hijo puede salir a jugar. Tanta belleza, necesito un poco de ayuda. Hola, solo me bañaba. Bom, viejo, demasiada información. Créanme, aquí pasa algo raro con esos cerdos. Y depende de nosotros descubrir qué. ¿Descubrir qué exactamente? No sé, tal vez solo son innovadores. ¡Adelante! ¡Todos a bordes! Aunque sí es medio raro. ¡En el cabo! ¡Impecable! Oigan, ¿nada de eso se les hace raro? Les diré algo. Si alguien sabe lo que traman esos cerdos... Es Águila Poderosa. ¡Águila Poderosa! ¡Oh, sí! ¡Toma esto, árbol! ¡Fuera mi pie! ¡Suscríbete al canal!